Y con amor y sentimiento, ¡santa palabra! Y con amor, estaba yo triste cuando ella apareció, tus ojos me fascinan y luego estremeció. Y mis amigos dicen que ya soy de más, que solamente es ella quien me satisface. Que solamente es ella quien me satisface. Que solamente es ella quien me satisface. Que se va a recoger la puse blando, por eso es que ellos hablan que yo soy soñador. Y digo lo que ella significa para mí, ella es un morango aquí en el Norte. Sabe que necesito su cara de la peste, a pesar de recoger las patatas de la tierra. Por esa mujer yo voy a tapar la guerra. Es amor, es amor, es amor. Es amor, es amor. Es amor. Es amor, es amor lo que yo siento por esa mujer. Y ella es un morango aquí en el Norte. Es amor. Es amor. Es amor, es amor. Es amor, es amor. Es amor, es amor Es amor, es amor No sabe como yo la quiero Es amor, no sabe que por ella muero Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Es amor